Aldeídos. Los aldeídos tienen este grupo funcional. Un carbono con un oxígeno, aquí con un doble enlace y un hidrógeno. Entonces solo pueden ir los extremos. ¿Vale? Los extremos son los de la derecha, pero la derecha está igual. Está igual. Terminan aldeído en al. Al. ¿Cómo sería el metanal? Metanal. 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 Un carbono. Oxígeno, hidrógeno y le falta un hidrógeno. CH o H. Solo le quedan dos letras para una palabra muy bonita. ¿Cómo sería el etanal? Etanal son dos. Tú pones los dos carbonos, el grupo funcional aquí al final. Le dice que iba a empezar por la izquierda y derecha y lo estoy haciendo al revés. Te está dando cuenta, ¿no? A ver que empezó a uno o dos. Pero porque tiene dos enlaces. El oxígeno siempre tiene dos. Está en el grupo seis, oxo menos seis, dos. Como he visto en el alcohol antes. El alcohol lo que era es así. El O, un enlace para el carbono y otro para el hidrógeno por fuera. Y ese tiene los dos enlaces en el carbono. Etanal sería uno, dos, tres, cuatro. Este está lleno. Y este sería un CH3. Pero panal. Este que está a favor de las abejas. Pongo aquí el carbono. El grupo funcional. Ardehido. Y aquí sería CH3. CH2. Y este estaría completito. Pero, como te he dicho, aquí hay juego. Pongo que te doble enlace, triple enlace, bla, bla. Pero esto tiene preferencia siempre. Entonces, te puedo poner, por ejemplo, el... Yo qué sé. Dos metil. No. Tres metil. Dos. Eh, perdé. Pentedocen. Al. Lo hemos liado ya. ¿Qué hacemos ahí, chiquillo? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Si yo he dicho que empiezo a por la izquierda, me empiezo a por la izquierda. Le pongo aquí el ardehido. Cigno y hidrógeno. Ahora, uno, dos, tres. Metil. CH3. Y en el enlace... Uy, uy. Uy, dos en. Uno y dos, aquí un doble enlace. A ver si no me he pasado. Este tiene cuatro ya. Uno, dos, tres, cuatro. Este tiene uno, dos, tres. Cuatro. Este tiene uno, dos, tres, cuatro. Justito. Menos más. C-2. C-3. No, no vale. Estaría mal. Por eso tengo que mirar a ver si... Si pongo en este el uno, el radicano, voy a poner el otro. Ahora, si mezclo un ardehido y un arco, el ardehido tiene preferencia sobre el alcohol. ¿Vale? Y el prefijo del alcohol, cuando no es principal, que se pone un al final, es hidroxi. O sea, hidroxi quiere decir que tenéis que meter uno así. Donde te diga. ¿Vale? Y eso es con este y con todo lo que vamos a ver después. Se ven por donde no hay preferencia. Vamos a ver. Por ejemplo, el... 3-hidroxi... Pentanal. ¿Eh? ¿Anal? Sí. Sí. No quería hacer esa broma. No, pero es que me quería algo ponente para la japonesa. No. No quería hacer esa broma. Pero, más obligado. La gente te va a buscar por la calle para pegarte. Vamos a ver. Hemos dicho, hemos empezado por la izquierda. El ardehido es aquí. ¿Qué color? ¿No? Y ahora, en el 3, te voy a poner un oase. Hidroxi. Un alcohol. Que tiene preferencia el ardehido. Por eso es al. Este está completito. Este habría que ponerle 2. Este habría que ponerle 1. Este 2. Y este 3. O sea... Hidroxi. ¿Eh? Hidroxi. Pero, ¿enlace o enlace H o...? Sí, esto sería así. Lo que pasa es que nunca se pone. Esto sería así. El alcohol es así, pero nunca se pone. Se sabe ya. Lo he puesto aquí. El alcohol es un enlace o el otro enlace para el hidrógeno. Y puede tener, en los extremos, puede tener más de uno. Y puede tener hasta dial. Pero dial no puede ser porque no tiene dos extremos. Pues este es dihidroxi. ¿Eso es lo que voy a decir? No, no. Que puede tener dos... O sea, un ardehido doble. Con uno en cada extremo. Por ejemplo, dipen... No. Dibutanal. Dibutanal. Butanal. Ya la he dicho. Cuatro. Entonces le pongo en un lado el oxígeno. El otro el hidrógeno. ¿Y en el otro lado? Y en el otro lado también. Porque es dihidro. ¿Eso es por el dihidro? Sí. Di-al. Se refiere al al. ¿No tuviera el dihidro? Si no tuviera el dihidro sería en un lado nada más. ¿Vale? Entonces esto sería uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí dos. Y aquí dos. Y ya hemos terminado con los aldehidos. ¿Vale? ¡Vale!